Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy, desde aquí, desde Sonorama a Rivera. En su vigésumo, segunda edición. En Aranda de Duero. Desde el miércoles 7 de agosto hasta el 11, sábado. Ya están haciendo las pruebas de sonido. Estamos en el nuevo recinto. Habitualmente se suele celebrar en otra zona, lo que llaman el picón. Es una esplanada en forma de pico, pero en esta ocasión es aquí, al lado de un polígono industrial, como podemos ver. En total actuarán más de 120 propuestas aquí, en el Festival de Sonorama Rivera. 120 propuestas que se programarán en 16 puntos ubicados en la localidad burgalesa, dentro y fuera del nuevo recinto del Festival. Se busca conectar de nuevo con más de 120.000 asistentes. Ya comienza aquí, en el gran recinto, los conciertos y ya comienza a venir la gente. La masificación de personas que se concentrarán aquí, en este Festival de Sonorama Rivera. Perdona, esta es la pulsera de Sonorama, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Perdona, ¿y esas pulseras? ¿Tantas pulseras? Sí. ¿De qué son? De festivales. Ah, qué bueno. ¿Todas son de Sonorama? No, 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 son de diferentes. Qué bueno. ¿Y me puedes enumerar alguna, nombrar alguna? El Arenal, el Mascul, el Vida, el Río Babel, el Dao Loa, el Sos, el San San, hay de todo aquí. ¿Desde cuánto estás de festivales? Desde 2013. ¡Jolín! ¿Y todas esas son de...? ¡Qué bueno! Pues sí. ¿De dónde venís vosotras? Ella es de Madrid, yo de Miló, pero tengo familia en Villanueva de Gomil. Ah, pues muy bien. Estamos tremendo allí y eso. Pues muy bien. ¿Qué habéis venido hoy? No, ya desde... Desde el miércoles, Jolín. Desde el miércoles no bajamos, pero ya... ¿Y no estáis muy cansadas? Sí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he venido exclusivamente a esto, no tengo otra cosa que ver. ¿Qué grupos habéis visto? Hemos ido a la mañana, además, a Aranda, que hay un mogollón. Ah, sí. El Miló sí que hay, pero no tantos como en Aranda, o sea que... Sí. Pues ayer, el primer día, bien, porque estaba Tarque, Tequila, que... Mira qué tequila... Sí. Yo creo que lo vi en su momento en Villanueva o en fiestas. Pero eso, o sea, muy bien, nos resultó genial. Y Tarque, pues porque el nuevo disco me apetecía oírle y eso. Y ayer era Pedro, con una chupa de miedo, porque estaba lloviendo. Ah, llovió, ayer. Se queda allí, ayer llovió. Ah, vale, gracias. Ayer llovió, vamos, pero... Porque luego salió el arcoíris. Bueno, pero se agradecía el fresquito de la lluvia o fue excesiva? Sí, luego no, fue excesiva porque tuve que pedir... Venía una priva mía que vive en Villanueva y me tuve que... Sí. Aquí vemos el acceso. Pone accesos con pulsera. ¡Vamos! Desde aquí se ven los distintos escenarios. Y aquí tenemos la cola de acceso. ¡Vamos! Todos estos jóvenes, toda esta gente, vienen aquí a coger el autobús en el centro de Aranda de Duero para irse a Sonorama, al recinto principal, al recinto ferial. Les recoge aquí el autobús y les deja allí, donde comienzan ahora los otros conciertos. Finalizan los del centro de la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! ¿No van a la vaca? ¡No te vayas! ¡No te vayas! Puigas en la vaca, todos los cobertadores. ¿Vale paradise? ¡Si! Todos estos más los que hemos visto que se iban caminando Ya se vea el autobús lleno Para allá Para el recinto Aproximadamente 25.000 diarios o más Entre las cabezas de cartel se encuentran nombres como Mi... Cafeína Taburete Yendo más despacio Nunca aprendí a frenar Lesbian Sinova Javiera Mena De Lorean Nacho Vegas Tequila Y Nacho Cano, entre otros Nacho Cano, quien fuera integrante Del grupo musical Mecano Actuará en el escenario principal De Festival Sonorama Rivera 2019 Nacho Cano interpretará Canciones con distintos artistas Y grandes amigos del Festival Los asistentes al Festival Podrán escuchar de nuevo Títulos como Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar La fuerza del destino Barco a Venus El 7 de septiembre Etcétera, etcétera, etcétera Amigos, y la cola La cola va en aumento Están esperando por el bus Sigue siendo Igual de larga o más Y más gruesa ¡Adiós! 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 Más larga y más gruesa El precio de las entradas para todos los días que haya actuaciones son 66 euros Desde el miércoles al domingo Que clausura este festival ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. Gracias.